MÚSICA Buenos días. ¿Se escucha bien al final? Perfecto. Bien, hoy es un día muy especial porque unir música y toros, o toros y música, creo que no se concibe ni una cosa sola ni la otra tampoco. En primer lugar, me van a permitir que disculpe a Toni Gázquez, que es el director de Asuntos Taurinos de la Diputación, que tenía que ocupar la presidencia hoy, pero como somos tan buenos en Valencia, los chavales de la escuela están hoy en tres sitios, con lo cual han tenido que repartirse los profesores, el director y todos para acompañarlos. Están participando en varios eventos, en varias clases prácticas en toda España y, por lo tanto, él me pide que les disculpe a todos, como es natural. Y ya saben que a partir de hoy, no lo saben, se lo voy a decir, me van a permitir que agradezca a todos su asistencia, especialmente a los directores y profesores y compositores que tenemos con nosotros. También los toreros que, no sé por qué razón, algunos de ellos habían avisado de su presencia y no los veo, pues ya están saludados. Como les decía, no se concibe un espectáculo taurino sin música. La música es algo que acompaña, que no es protagonista, pero sin ella sí que se nota. La Federación Taurina Valenciana intentó hace unos años realizar este concierto de hoy. Las circunstancias no fueron las idóneas y ha sido ahora, con la llegada a la Federación Taurina de un músico y presidente de la Federación Taurina, cuando se ha podido llevar a cabo. Gracias, Chimo Ródenas, por todos tus esfuerzos, por todas tus gestiones, para que hoy podamos estar aquí celebrando algo que nos llena de satisfacción. Gracias, Chimo. Este concierto de hoy va a ser el principio, que es lo que les decía antes, el principio de otros muchos. Porque, con el acuerdo de colaboración a la que llegó la tertulia taurina con la Federación Taurina Valenciana, cuyo principal objetivo de ambas entidades es fomentar la fiesta de los toros, especialmente en nuestra provincia de Valencia, y, lógicamente, fomentar la música taurina también en la provincia de Valencia. Pues, Chimo Ródenas y un servidor, como representantes de la Federación y de la tertulia taurina, nos dirigimos a la Diputación de Valencia, a Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia, para conversar con él, con Toni Gázquez, que ya les he dicho que en este momento no está aquí. Y en esa conversación surgieron muchas ideas, las cuales ya, esta estaba plasmada, pero se han plasmado para el futuro, pero para un futuro muy cercano. ¿Por qué? Pues, muy sencillo, ya se ha llegado al acuerdo entre las tres entidades que, a partir del año que viene, siempre que podamos y siempre que las condiciones nos lo permitan, estas tres entidades van a organizar un concierto de pasodobles taurinos en el Ateneo, o quizás en otro sitio, pero, en principio, en el Ateneo. Todo esto será alrededor de la Fiesta de la Virgen. Sabéis que la Fiesta de la Virgen tenía una tradición muy antigua, aquella corrida donde los toreros se vestían de sarahuel, se vestían de valencianos. Esto se ha perdido, pero, bueno, todo se puede recuperar. Pero lo que sí que vamos a recuperar, y ya, no recuperar, sino vamos a poner en marcha, es que el año que viene, en mayo, la despedida del año granero, que, por otra parte, ya saben todos ustedes que estamos en el centenario del fallecimiento de ese gran torero valenciano, este acto quedamos, que también sería, dentro de esos actos, uno más del año granero. Por lo tanto, aquí no nos quedamos solamente con la Federación y con la tertulia taurina del Ateneo Mercantil, sino que, además, contamos al 100% con asuntos taurinos. Entonces, el próximo mayo del 2023, el cierre de los actos que ya se han empezado a realizar, ya llevamos dos aquí en el Ateneo, el cierre de los actos del año granero, se van a celebrar con un concierto de pasodobles. La idea de continuar esos pasodobles, porque el año que viene tendrá que entrar granero, como es natural, los pasodobles de granero que se recuperen, pero, a partir de ese momento, la idea es, puesto que Valencia es la cuna de la música, que se honre memoria a los pasodobles taurinos escritos especialmente por compositores valencianos o escritos por otros compositores que honren a taurinos valencianos, a toreros valencianos, a entidades valencianas, todo relacionado con el toro. Entonces, ese será el ciclo que empezará en el año 2024 y Dios quiera que sea para muchos años. Y, bueno, yo ya no quiero darles más palabras, porque creo que lo interesante es escuchar la música. Así que ahora vamos a presentar la actuación de hoy. La actuación de hoy va a tener lugar por la banda sinfónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias por vuestro esfuerzo para llegar aquí, porque la música se ve muy bonita el día que se hace un pasodoble o un concierto, pero detrás de ese pasodoble y de ese concierto hay muchas horas de dedicación, de compositores, de arreglistas, y, lógicamente, de músicos que tienen que ensayar. Gracias, chavales. El primer aplauso de hoy. Como verán, son la mayoría jóvenes, muy jóvenes, pero es que en Valencia, a partir de los 13, 14 años, lo digo por experiencia propia, ya tocábamos en la banda, con lo cual ellos están dentro de la edad en su momento oportuno. Bueno, pues la banda sinfónica de la Universidad Politécnica de Valencia fue fundada en el año 1999 con un doble objetivo, ampliar la oferta cultural de nuestra universidad y permitir que los componentes de la misma pudieran continuar con su desarrollo artístico musical, hecho que, desde un primer momento, se vio propiciado por el gran número de estudiantes de música existentes en la comunidad valenciana. Su primer director y fundador fue José Manuel Miñana Juan, bajo cuyo mandato la banda actuó en los conciertos propios de la agenda cultural universitaria y en los mismos se pudo contar no solo con las colaboraciones importantes solistas de importantes solistas de la talla de Guillermo Fernández, Carmen Fortea y Javier Tortosa, sino también con la participación de entidades musicales como el coro de la Universidad de Sevilla, el coro polifénico de la Universidad Politécnica de Valencia o el coro de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2013, toma la batuta el director don Francisco José Valero García. Esta es la banda que va a interpretar este gran programa de hoy. Yo, en primer lugar, les voy a presentar un poco lo que va a ser el programa. Me lo van a permitir que me salte las otras presentaciones. Y en la primera parte se van a interpretar el templo de la Peña Plá del Arc, el compositor don Raúl Martín. Comisión Taurina del Gemesí, compositor don Antonio Martínez Caño. Tenemos la satisfacción de tenerlo con nosotros. La Peña Plá, compositor don Miguel Aparicio. El Club Taurino de Follos, compositor don Enrique Ríos. La Peña El Burladero de Cullera, compositor don Juan Francisco Palmer. Y como estreno, en esta primera parte va a estar un paso doble dedicado a la Asociación Cultural de Liria y el compositor don Aitor Llimerá. Gracias. También se estrenará Asociación Cultural Taurina Mario Pérez Langa, cuyo compositor es don Juan Bautista Meseguer. Esos dos son los dos estrenos que van a tener lugar en la primera parte. y para cerrar la primera parte luego haremos un descanso para cerrar la primera parte de Tinto y Oro, compositor don Antonio Martínez Caño. Y ahora me van a permitir que yo haga honor y haga lógicamente y dé fe de que aquí tenemos una persona muy importante, compositor, director, que va a ser el que hoy nos acompañe, don Francisco José Valero García. Se licencia en dirección de orquesta con el catedrático don Manuel Galduf en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, donde también estudia composición con los profesores César Cano, José Mansergas, Rafael Talents, Ramón Pastor y Emilio Calandín. Asiste a cursos de perfeccionamiento de dirección de orquesta, dirección de coro y violín con los profesores José Luis García Asensio, Yaron Trau, Rosa Pla, Maite García, Francisco Perales, Aldo Cecato y Cristóbal Soler. En el campo de la dirección ha sido director musical de Las Zarzuelas, La Parranda, Bohemios, Agua Azucarillos de Aguardiente, La Revoltosa, La Corte del Faraón y también en las óperas La Serba Padrona, Bastiene Ambastien, La Mare de Espeisos, La Bohème, todo esto además con la orquesta La Banda Primitiva de Liria, Festival Clásico de Masanasa, Orquesta de Espacio Música Obdieto de Italia y la Orquesta Sinfónica del Centro Musical de Alboraya. Es que hay más cosas. Hay más cosas. Bueno, pues mire, ¿sabe qué les digo? Que como hay muchas más cosas, yo me las voy a callar. Creo que ustedes ustedes son los que van a... Ustedes son los que van a valorar si todo lo que he dicho ya de don Francisco José Valero García vale la pena que esté con nosotros. Director, profesor, compositor, don Francisco José Valero García, tiene usted a su disposición a la banda de música. Gracias. 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 La hija del maestro compositor, Enrique Ros. Gracias. 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 Vamos a dar comienzo a la segunda parte. Esta parte, al final, tiene algo de motivo. Se lo voy a decir al final. Les voy a leer los títulos y los compositores de esta segunda parte, que empieza con Miguel Sened Miguelito y el compositor don Raúl Martínez. En segundo lugar, Jesús Duque, cuyo compositor Francisco José Martínez Gallego. Tercio de Quites. Me emociono al leer al que conocí personalmente, a don Rafael Talens. Tiene tantos pasodobles y tan bonitos. Pablo Hermoso de Mendoza, compositor Manuel Turillas. Román Collado, compositor don Guillermo Olivares. Federación Taurina Valenciana, el compositor don Antonio Martínez Caño. La tertulia Taurina, compositor don Manuel Morales. Este pasodoble, don Manuel Morales, que siento que se nos ha pasado, de verdad, invitarlo al acto de hoy, fue el ganador del ACCESID cuando el Ateneo Mercantil hizo un certamen y convocó un concurso de pasodobles y Manuel Morales fue, precisamente, el compositor y premiado con el ACCESID. Queda pendiente con él una presentación de su pasodoble cuando su primo Enrique Ponce, creo que todos lo conocéis, vuelva otra vez al mundo taurino y, entonces, en el Ateneo tenemos pendiente ese acto, el cual será dirigido el pasodoble por su compositor. Y decía yo que tenía algo de especial y algo de emotivo este final de pasodobles, de final de este concierto de pasodobles, perdonad que me emocione un poco, pero es que, al final, se va a realizar, se va a tocar el pasodoble en primicia, lógicamente, compuesto por nuestro director de hoy, don Francisco José Valero García, en memoria de nuestro compañero de la tertulia taurina, Paco Ferri. Él fue, también, asesor taurino de la Plaza de Toros de Valencia. Y, pocos días antes de fallecer, me llamó y me dijo, Paco, yo quiero que mis nietos conozcan lo que fue su abuelo en los toros. Y yo quisiera que me dedicaran, que me compusieran un pasodoble. Y le dije, Paco, eso está hecho. Y el día 15 de mayo, hoy, lo escucharás. Desgraciadamente, falleció el día 7 de febrero. Por lo tanto, este homenaje póstumo de la segunda parte, al final de la misma, se lo dedicamos a Paco Ferri. Sin más dilación, adelante, don José, perdón, don Francisco José Valero García. Adelante, maestro. Gracias. 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 El concierto prácticamente ha tocado su fin. Falta uno, como es natural. Entonces, como yo les decía, el paso doble que va a cerrar este concierto a modo de vis es el dedicado a Paco Ferri, asesor taurino. Ni Casio Jiménez. Ni Casio Jiménez le quiere ofrecer desde debajo unas palabras. Gracias. 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 Va por ti, Paco. Tu paso doble. En nombre de la tertulia taurena, de tus compañeros, tus amigos y la afición para los ancianos. Espero que lo estés oyendo desde el palco de la gloria. Gracias. 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 Además, este paso doble tiene algo muy especial. muy especial porque coincide él en una sola persona. la persona que lo ha compuesto es nuestro director de hoy, don Francisco... Perdóname, don Francisco José Morales, perdón. La voy a estropear. La voy a estropear. Es que la emoción, de verdad. Paco ha pasado muchas horas con nosotros. Paco nos ha enseñado mucho de toros. Paco ha estado muchos años y muchas veces en la plaza de toros de Valencia asesorando al presidente. Y, por lo tanto, el recuerdo que fue a mí personalmente el que me lo pidió, me embarga y lo siento mucho. Lo siento por todos. Gracias, director. Aplausos. Aplausos. Aguante. ¡Gracias! 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 La enhorabuena, compositor y director, la enhorabuena, músicos. Ha sido un placer, de verdad. No os marchéis porque queda el pequeño acto de agradecimiento. Adelante, Chimo. Por favor, vamos a subir, vamos a hacer una entrega para los compositores que nos han hecho los pasodobles. Voy a llamar, por favor, a Rafa Molero, presidente de la Peña Miguelito. Va a subir Antonio Martínez Caño, que es el padre del compositor de Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tienen que hacer nuevos para volver a tocarlos. ¡Gracias! 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 Pido la presencia de don Juan Bautista Meseguer, compositor del Pasodoble de Mario Pérez Langa y el rejoneador Mario Pérez Langa. Por favor, también que suba los dos. ¡Gracias! 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 Y ahora yo requiero la presencia de Nicasio Jiménez de Salvador Chapa. Ahora vamos a hacerle entrega al compositor y director de un trofeo que es precisamente la réplica del trofeo a distinción, algo que se entrega solamente una vez al año. Gracias. Me pido la presencia de Antonio, presidente del Burradero Cullera, y el compositor Juan Palabra. Lo siento, esto ha sido un lapsus, no lo sabíamos que estaba este trofeo pendiente. Bueno, subsanado en lapsus, por favor, Licacio, Salvador y alguien más de la federación que pide Chimo para una foto de familia y para recuerdo. Los presidentes, por favor, los presidentes de las Peñas. Esto ya no estaba en el programa, ¿eh? Lo siento, músicos, que habéis trabajado mucho. Y ahora, mientras suben, un aplauso para los músicos exclusivamente. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su presencia y hasta el próximo año. Gracias.